Bueno chicos, sé que todos estaban esperando este momento de llegar al último acorde menor en su primera inversión ¿Y cuál es ese acorde? Pues es si bemol menor Recuerda que antes de hacer la primera inversión estoy tocando como repaso el estado fundamental Y vamos, vamos al piano Entonces, ¿Cómo sería si bemol menor? Muy sencillo Si bemol Re bemol Y fa Esto de aquí Vendría a ser en el estado fundamental Ahora, ¿Cómo construyo la primera inversión? Muy sencillo El si bemol que tengo aquí Lo voy a llevar al si bemol que tengo arriba Aquí Y entonces sería Do sostenido Fa Y si bemol Y toco cuatro negras Uno, dos, tres Tres, cuatro Bueno chicos, con nuestro si bemol menor en su primera inversión Terminamos nuestro segundo módulo ¿Te ha gustado? Espero que hayas pasado súper genial A mí me ha encantado compartir contigo estos colores en la cual vamos aprendiendo poco a poco ¿No? El estado fundamental y ahora su primera inversión Prepárate porque viene el módulo número tres que vendría a ser los acordes mayores y menores en su segunda inversión Y sé que te va a gustar También quiero dar las gracias a cada uno de mis seguidores por ser parte de esta familia musical Así que muy contento, muy emocionado A seguir compartiendo por favor Si tú aún no me sigues pues dale al corazoncito Sígueme porque se vienen cosas muy bonitas para compartir contigo ¿Ok? Ya estoy preparando algunos materiales muy interesantes que pronto tendrás noticia de ello Entonces, conmigo será hasta la próxima y nos vemos en el tercer módulo ¿Ok? Pero No te molestes